Corta el pájaro de los costados, si Corta el majibú, corta el polo Saca tu polo, saca tu polo, saca tu polo Saca tu polo, vas a escuchar No, te vas a poner el otro, te vas a poner el otro Nosotros somos profesionales Nosotros somos profesionales Ponle, ponle bien Espérate, espérate, déjame acomodarlo Somos profesionales acá Amaro Te aconchaste la noche Despacio No te muevas Despacio Despacio No jales, eso sale solo Ajar los costados Ajar los costados Degradece, ¿no? Degradece Degradece bien elegante Si, si, si Si corta, si corta Ya No No, 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 no Tranquilo lorito que no pasa nada Despacio, despacio Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso duele, eso duele O sea con la oreja Se va a ver con sacar oreja Jajaja Oh, 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 oh Cuidase, que pésimo Cuidase El chas que así le hizo al otro bebo Ahí si te vas Te avance Eh, vamos, espérate, espérate A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Parejo, parejo, parejo Parejo, parejo, parejo Parejo, parejo, que corto, paso Venga, parejo bien pioles, teo No, a ver Porque quede así, pero, cuquita Marbero neto Chaca, si, mano Tú eres barbero, tú es viejo Yo te voy igualando Atrás, atrás, no te olvides del... así Claro, claro, claro No, no, no Estoy bajando un poquito el tamaño Ese es de, escúchame No le bajas todo, ¿cómo se llama esa hora? Despacio, despacio, porque va a ser... Va a ser un corte, ajá, para... Eso se llama... ¿Estás haciendo publicidad? Pero no hay tijera para entresacar, pero es diferente Está haciendo entresacar, gordo Ah, está bajando volumen Sí, mucho volumen también No te olvides de la línea Despacito, pues duele, hoy, despacito, despacito Espacio, se manda, esa banda es un cachito Si, duele, duele Tú sí eres barbero neto Tienes todos sus utensilios, ¿no? Todas las habilidades Espérame Guarda, no le bajas ahí tú ya Para que la gente vea su cortecito, cómo está quedando Ustedes meten en el novadio, ¿no? Papi, te quería el... Au, concha, tu madre Dele, pe viejo Despacio, pe viejo Despacio, pe chaca, puta madre La pepita te va a pegar, ah Cuéntatelo bonito La pepita Retroceda más, retroceda más Despacio, chaca Ya, enséganle, gente, cómo está quedando Ya Au, mierda Atrás, mira, el otro lado de atrás ¡Párate, párate! ¡Oye, cámara, man! Que se vea Pero en la parte... Oh, ese es tu corte, huevón Pero no, acércate bien, acércate bien Acércate, pero acércate bien, acércate bien Voltea Voltea, voltea El Mario Ibaraco es mi vida No sé para qué la hacemos larga si igual vas a terminar el poncho No, espera, espera Lo va a ser bonito, mi Mario Ibaraco Ah, mi Mario Ibaraco es elegante, muy bien Del medio, Vicente, está parejo No, no A Vicente, está parejo A Vicente, está parejo Lo que está haciendo Vicente, está parejo Acércate Acércate Acércate, ahí Ah, tú quieres que quede, parejo de firme No, no, no Pero, ¿sabes qué pasa? Es que, ¿sabes qué pasa? Es que, ¿sabes qué pasa? Más de Ibaraco su hogar así con esto Estás quedando Cris Valencia Cris Valencia Estás jugando a Bullis de Cris Valencia A ver, a ver Ay, ay, ay Te cae ese barro Ah, tú estás haciendo con este Con degradado, con degradado Ah, con tamaño O de una ya, mierda Cuidata Ej Cumplicita, por viejo Para que estés te dé motivado Pero que asco, weón Ay, a vos, a vos, a vos A vos, a vos Ay Cuidate, bueno Cuidate, bueno Cuidate Venga, no me haga más. Mira, yo que te voy a hacer las dos. Viejo, tú eres cámara más. ¡Ves acá! Con lo de la alca, hay que saltarlo un poco. Cuidado. Claro, bajo. Ahí ajusta. Está más bonito, firme, ¿no? Esto sí de verdad es una mentira. ¡Firme! 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 Hoy fue muy barbero, firme. Está elegante, está elegante. Con la huella que he pintado. Espera, espera. Con la huella que he pintado. ¡Que te quede! 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 ¡Está más bonito! ¡Está más bonito! ¡Está feo! ¡A ver! ¡Están de imagen! ¡Están de imagen! ¡Están de imagen! ¡Eso va en la imagen! ¡Están deragen, los señoritos! ¡Están deouts! ¡Están de 백신! ¡Mi azulito! ¡Mi azulito! ¡Adiósito! ¡Felga Vuelta! Oh, ¿por qué no compro aquí el hermano, por favor, dale bien elegante? Así marca así, así marca así. Así marca así. Ah, ¿eh? Esa es la verdad. La patria es la línea. La patria es la línea. La patria es la línea. La línea es la línea. Oh, no es la línea. Oh, ahora es la patria. Oh, tengo una línea firme. No, 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 me parezca acá. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Mira, estamos como un hombre! Mal, le quino es la barba. Te decía, mi reina se te la va a dar a usted. Mal, la simple pista que te haga en contra. Amén, con peores pedos de visto. Ahora, bien. Ahora, ¿el cuadráparo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, para que te lleve un poco a su vez. Eso se queda en el mercado. No, ya, pa, 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 pa. No, ya, pa, 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 pa. No, ya, no, ya, no, ya. No, ya, no, ya, no. Mierda. Ya, 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 ya. Ya se la trae, va. Se me deja decir. Por haber dado varios pará-punce de... No, ya, le hace. Qué pareja, pero lindo. Verda. Ahora sí, Mario Barasco. Acércate a la cámara. O has quedado muy Mario Barasco, huevón. Acércate, hermano, firme, mira. Acércate, voltea para allá. Mira, se ve el corte, mira. Se ve el corte de verdad. Dos cheques. O has quedado piola, baboso. Espera, falta, falta, espera, ven. Falta para acá, ven. Síguete. ¿Qué te hace falta? ¡Papis! Mira. aprenda, tal, Debe estar al frente, checa bien, al frente debe estar. ¡Joder, hermano! Ha quedado muy elegante. Acércate. ¡Páralos! Checa por al frente. Pero si me paro... ¡Acércate! Ahora sí, ahora sí. ¡Joder, hermano! Por acá vamos con San Luis. Es una más carretera. No pasamos todos. No, no es lo que tienes. ¡Ay! ¡Mareja! Un secundario. Mando esta carretera es para pasar todo. ¡Oh! Yo creo que debemos meter unas chelitas para espirar. Sí, sí, ¿no? Una chelita. ¡Cerrar! Una chelita para espirar. ¡Una chelita para espirar! ¡Una chelita para espirar! ¡Está todo de par, chicas! ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puedo hacer una bajada? ¿Puedo hacer una bajada? ¿Puedo hacer una bajada también? ¿Bajada también? ¿Bajada? ¿Está en los piqueos? ¿En traguitas? Una chela, ¿sabes? Una chelita. Pero está con caja, tiene que ser. No, no, no. Ah, con caja. Ah, con caja. Sí, así es. Cerro de cajas. Ah, ¿está haciendo un diseño, eh? Mano, imbécil. Yo soy un barbero, así mi diseño es bien elegante. Ah, esa es la de pingüino. Ah, ¿vienes los piqueos? La estaba haciendo la de pingüino. La de la persona. Este es elegantísimo. Me lo vuelve. Este chacata que se usa, gente. El próximo, escúchame. Usted sabe. ¿Qué vale? Escúchame, escúchame. El que todo el mundo sabe. Ay, está elegante, mira. Qué chaco. ¿Sabes qué parece? El próximo, el más fácil. El más fácil. El próximo vas a hacer tú. El más fácil. El más fácil. Mira, saca, saca. No, el más fácil del pingüino. O el pingüino. Mira, mira, para mí. Sorriso, sorriso, sorriso. ¿Estás muy elegante? Ay, estás muy elegante. ¿Qué tal le queda, gente? ¿Ha quedado peor así o no? Deja la cita, deja la cita. No importa, no importa. No importa, no importa. No, no, escúchame. Ya, ya acabamos de hablar, muchachos. No, no, no. Escúchame. Ahora, ahora sí. Escúchame. No, no. Escúchame. Usted cree que... El huevote. Sí, paro, sí, paro.